¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les hagan? Un nuevo día y pues nuevas revelaciones de cartas. Hoy oficialmente comienzan las revelaciones ricas, sabrosongas. Por fin voy a comer como Dios manda, ¿de acuerdo? Ahora vamos a repasar un poquito esto porque yo sé que hay mucha gente nueva que no tiene ni puta idea. Todos los días a la misma hora de siempre revelaciones de cartas, ¿de acuerdo? Una de la tarde ahora Venezuela. Ya saben que ya saquen sus cuentas ustedes. Once hora México. Media horita después van a tener como siempre mi reacción acá, mi review a las cartas. ¿Qué más comentar por allí? Ya puedo decirlo oficialmente. Ya lo relatan, me contactó por allí, me pasó un correo. ¿Es ley? ¿Quieres probar las nuevas cartas? Y yo obviamente que les dije, dale que sí, vamos a dale. Entonces para el 15 de este mes voy a estar probando las nuevas cartas como siempre. Un día antes de su lanzamiento, seguramente en directo. Así que por favor, activen las notificaciones y toda esa pajera. Como siempre, agradecería enormemente su apoyo en las membresías del canal. Estoy comiendo gracias a las membresías. Ya somos, ya casi llegamos a los 50 miembros en el canal. Así que porfa, si les gusta lo que hago de alguna forma u otra y por allí les sobra un dolaruco. Les sobra allí unos pesitos. Consideren abajo a la derecha, darle el botón unirse y ahí evalúan si los beneficios les sale a cuenta. En nada, voy a comenzar de nuevo con los sorteos de las skins cortesía de la LPP. Ustedes saben que los miembros del canal tienen un sorteo exclusivo para ellos y toda la pajera. Nada, vamos a ver las cartas de hoy que no han salido porque estoy grabando esto dos minutos antes de que salgan. Pero nada, básicamente, ¿qué decirlo? Acá estoy. La puta madre. Acá estamos, ¿ok? Acá estamos. Esta es la página, Movalytics. Para el que no tenga ni putida de dónde poder ver las cartas apenas salgan, pues acá las tienen. Otra cosita, ya antes de empezar ahora sí y terminar la publicidad. Los torneos, entrenamientos de Irana, donde tienen 3.900 monedas en el Price Pool repartidos entre el Top 4, ya están disponibles los de esta semana. ¿De acuerdo? Todos los domingos ya los voy a publicar en mi página de Battlefield. Así que pásense abajo en la descripción, tienen un link para toda esa chingadera. Ahora sí, actualizo esta mierda que ya salen. Vale, comenzamos bien porque primero tenemos el trailer. Por lo general el trailer sale una hora antes de las cartas. No sé si las cartas ya se publicaron. A ver, o capaz, es más tarde, ¿saben? No tengo, no tengo idea. Pero sí, creo que no han parecido las cartas, me parece. Si no directamente le hacemos el review, todavía no. Vamos directamente, seguramente falta una hora. Vamos directamente a reaccionar a la nueva expansión más allá del Bundle Bosque. Trailer de un viaje peculiar. Era obvio de que iba a tener el mismo dibujo, ¿no? Desde la vez pasada. Es una continuación del último trailer. Los exploradores de Bandai. Ah, la verga. No tengo esto activado. ¿Altavoz, por favor? Ok. Aprendimos que si no estamos listos para lo que sea, no estamos listos para nada. ¡Vamos, NAR! ¡Vamos, loco! Coño, por fin me complacen, ¿vale? Mira que hermoso, NAR. Yumi, ya lo sabíamos, a ver, esto ya estaba más spoileado que el coño de su madre. ¡Qué bueno! Yumi me sale a culo, pero NAR. Pero las mejores aventuras suelen ser las que uno jamás pensaría tener. Así que me parece que está bien no conocer todas las respuestas. Solo necesitas la valentía para buscarlas. ¡Ay, esto es hermoso! Ah, claro, porque en el primer trailer ellos estaban buscando los materiales, si no me equivoco, ¿no? Estaban buscando los... Sí, pues los materiales de mierda. Aquí como que ya los tienen. Eh, internet, por favor, si usted me permite, podemos continuar. Eh, esto es increíble, güey. Vale, 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 ahora sí. A ver, a ver, a ver, hay que estar pendientes. Porque siempre... Son cuatro campeones, ¿no? Tengo entendido. O sea, ya sabemos que NAR, Yumi... Bueno, gente, oficialmente se acabó Bundle City. La última expansión. El último set de cartas. Perteneciente a Bundle City. Este... Aquí está el primer trailer. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Ya finalizando esta expansión, un día después deberíamos tener el Roadmap, ¿de acuerdo? El calendario de lanzamientos para todo el 2022, que es muy importante, lo esperamos, porque a partir de allí pues vamos a saber cuáles van a ser las siguientes expansiones, o por lo menos algunos easter eggs y todo el rollo. Así que... ¡Poquito más! ¿Qué decir? Necesito las cartas que deben salir en breve. La concha de tu hermana.